El Guaylas es mi gran pasión, San Antonio es mi orgullo El Guaylas es mi gran pasión, San Antonio es mi orgullo San Antonio es mi vida para bailar Cura todo en el huaca, que perdura Donde bailes, donde estemos, dejaremos nuestro estilo y elegancia El Guaylas huaca, magistrales huas, campeón huas ¡Claro! ¡Son los campeones! ¡Conjunto! ¡Nueva sociedad! ¡San Antonio de Patua! ¡Guachipa! ¡La capitana! ¡Lima, Perú! ¡Adelante, adelante, Orquesta Internacional! ¡Magistrales de Huancayo! ¡Para que baile Celestino Fuitrón! ¡Elvira Muñito! ¡Víctor Muñito! ¡Vamos Maribel Bolívar! ¡Carlo Fuitrón! ¡Lourdes Fuitrón! ¡Ahí está! ¡El tronco de la familia! ¡Don Florentino Muñito! ¡Justina Toribido! ¡Ángel Muñito! ¡Hugo Astucuri! ¡Y Dede Cárdenas! ¡Guarachitos! ¡En tu corazón! ¡Que duda cabe! ¡Vamos Adalberto! ¡Dale, dale Gerardo! ¡Así! ¡Sapateadito! 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 ¡Quién es zapateadito! ¡Estudio de grabaciones! ¡Sonovisión Perú! ¡Orgullo Huanca! ¡Sapateadito!